¿Y qué onda? Yo soy Kevin y el día de hoy vamos a ir a ver Ant-Man and the Wasp Bueno, como ven, se ha terminado este video, el día de hoy vamos a ver Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Finalmente salió la primera película de la fase 5 y el día de hoy la vamos a ir a ver Así que por qué no me acompañan en este día a ver Ant-Man and the Wasp y empecemos con este video, claro que yes Y bueno, antes de empezar con el video voy a editar un poco para no dejaros el día de hoy sin video Aunque el día de hoy están viendo este video, hoy que es 17 de febrero Voy a precisamente subirles un video que tengo que editar primero para que no se queden sin video el día de hoy, ¿entienden? Así que vamos a editar el video y ya ahorita vamos a arreglarnos para ir a ver la película, claro que yes Pero antes de ir, vamos primero que nada a recoger a mi madre de la escuela y ya luego de eso ya vamos a cambiarnos, ¿no? A arreglarnos para el cine Y bueno, ya está, ya está recogido, así que ya es hora de volver a la casa, desayunar y ahora sí arreglarnos para ir a ver la película Y pues bueno, ya regresamos, ya solamente tocará desayunar y ya con el desayuno bien puesto planeamos el outfit del día de hoy, del vlog del día de hoy Y bueno, ya está aquí el desayuno, huevito con jamón con jugo de naranja Así que ya está, vamos a desayunar y ya después, ahora sí, ya empezamos ahora sí bien bien con el vlog Y bueno, aquí pantalón negro, una playera azul y ya, y esta chamarra azul Bueno, ahora sí es tiempo de bañarnos, así que vamos a bañarnos y a cambiarnos y ya regreso Y listo, estamos completamente cambiados Ahí se nos ve el outfit, una disculpa no tendría mi cama Que es básicamente un pantalón negro, mira ahí está saludando Thanos, hola Thanos Un pantalón negro, una playera azul y una chamarra azul Intenté hacer lo más posible un cosplay de Ant-Man, ¿sabes? Así como aparece en el trailer Antes me hacía muchas preguntas Scott, eres un ex convicto Y bueno, no tenía la playera azul porque justamente la llevamos a la dentorería Así que wow, qué buen momento para llevar la playera azul a la dentorería, ¿sabes? Entonces ahora sí, ya nada más, aunque no conviene de nada Me voy a llevar los lentes del diablo, los lentes de Matt Murdock, los lentes del buen abogado Y ahora sí, pasemos a partir a la función Y la verdad es que llevo un poco deprisa porque me están esperando Pero mira, hay que meterle nada más ahí un poquito de velocidad y ya llegamos Así que vamos a tomar un Tainas bien chido así como de yendo al cine Y ya de ahí, nos vamos Digo, vemos la película Que por cierto, no sé si lo había mencionado Pero quiero que convertir que estos lentes sean como la marca del canal ¿Sabes? Algo así como la marca de agua del canal Algo que representa el canal que va a hacer con estos lentes ¿Sabes? A ver si se puede Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo prometo Ya me cae, vamos Pues bueno, ya llegamos Ya están pagados los boletos Vengo con mi compa, el cabeza de acerillo Y ya, la función es a las 4 así que simplemente se tocará esperar Y a ver si nos podemos traer algún poster para el nuevo fondo ¿Sabes? Así que vamos a esperar Pues bueno, ya entramos Ya están pasando los anuncios Voy a verla Les digo que tal está Y veamos qué tal Así que vamos a verla Pues bueno, ya volvimos Y vamos a dar mi opinión sin spoilers Primero que nada, la película es muy buena, la verdad Tiene una buena historia Es una gran película, la verdad Me gusta mucho porque literalmente toda la película es en el reino cuántico O sea, hay 5 minutos antes del mundo Este mundo que conocemos Y lo demás es en el reino cuántico Me gusta todo esto nuevo que se explora Como que se explorara literalmente un nuevo universo Es muy genial Cángel Conquistador es un gran villano Es fuertísimo Es, no sé, es genial, ¿sabes? Modo Si te lo soy honesto Es una decepción O sea, modo que en los cómics es Fua brutal En las series, películas, videojuegos Es brutal Es un villano brutal Y aquí es como Y ya, es como que existe Y si no existiera, mejor En tanto la nueva Vengadora La nueva John Avenger Es que está casi No está mal, ¿sabes? A lo mejor al principio pude llegar Bueno, a mí me cayó, por ejemplo, al principio un poquito mal Pero nada más se te pasa después ¿Sabes? Es como que, bueno, está bien Le acepto, ok, bien Scott, pues es Scott ¿Sabes? Siempre Scott siempre es el mismo de siempre Y la verdad es que la familia Peele Tampoco se hace de anual La verdad me gusta mucho como este Pasado Como exploran este pasado de Janet A tal punto de que, pues Llega a enfrentarse a su mismo pasado, ¿sabes? La verdad Me agrada bastante esta película Me gustó bastante Me parece que es una gran manera De iniciar la fase 5 Una gran película Grandes actuaciones El CGI es mucho mejor que Este, que la fase pasada, ¿sabes? Sí se mejoró considerablemente Y bueno, tiene sentido Considerando que literalmente Atrasaron como 12 Ya no quieren sacar 2 series al año Me gustaba más cuando eran 5 o 6 al año Pero la verdad es que es una gran película Dos decenas de créditos Bastante importantes Bastante shock Que antes, ¿sabes? Bastante a lo mejor Como que te pueden sacar como De qué está pasando Pero la verdad es que es bastante probable Que sean bastante importantes Porque la verdad es que sí Generan un gran impacto, ¿sabes? Las actuaciones son brutales Y como ya lo había dicho No sé, me gustan mucho Las actuaciones, ¿sabes? La actuación de Kang Este persona Más bien pot ¿Cómo se dice? Esta persona poderosa, ¿sabes? Potente Que temes Y la verdad es que es una gran película Y la volvería a ir a ver Sin problema alguno, ¿sabes? Así que nada Si quieres más vlogs Pues comenta aquí abajo Toca like y suscríbete al canal Para que sigas viendo este tipo de contenidos Este año es muy cinéfilo Porque se estrenan muchas películas Muy importantes Muy chidas Muy divertidas Se ven que vamos a ir a ver Obviamente, ¿sabes? Así que teniendo este mente Yo me despido Por el parte Eso fue todo Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós Y a la goma Chau, chau Chau